Hola, ¿qué tal? Nordestano, un saludo, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso diario, con la firmeza de informarles, de presentarle todo el acontecer noticioso en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque para este lunes las noticias serán para hoy las siguientes. Miren en el ámbito internacional, informaciones de mucha importancia, vamos a ver señores, ¿cómo sigue Venezuela? ¿Qué está pasando por allá? A continuación, todo el mundo, las mujeres, las feministas se lanzan a las calles a propósito del Día Internacional de la Mujer. Señores, China, increíble lo que sigue aconteciendo con el coronavirus en ese país, continúa en aumento, el Papa envía un mensaje, continúan las medidas de precaución en los centros de emergencia de nuestro país a propósito del coronavirus. Señores, hay que decir que continúa la impresión de boletas y serán distribuidas los kits en las próximas horas por todos los centros de votaciones del país, en el ámbito local, regional. A continuación, Gonzalo estuvo de visita este fin de semana en San Francisco, asegura una victoria contundente. Ahí está, esta mujer dominicana llegó de Italia, da positivo coronavirus este fin de semana. Bueno, señores, a propósito de eso, el siglo XXI aclara la situación porque se decía que esta mujer con síntoma de coronavirus había escapado de ese centro. La dirección del hospital San Vicente de Paúl aclara no ha llegado caso de coronavirus al centro, habilitan una área, paralizan en el día de hoy la ATMAE, la docencia en la escuela Padre Brea, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí están algunas de las demandas. Estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo realizan un piquete por diversas demandas en ese centro educativo también. De igual manera, piquete frente a la gobernación. La mañana de hoy, el flu, ahí está, exigiendo la libertad de los campesinos de Pimentel. Llega hacia el hospital San Vicente de Paúl el cuerpo sin vida de un haitiano, ultimado anoche, apuñaladas en Villa Tapia. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Señores, vamos a ver esto, porque un fuego dañó parte del sistema electoral en Venezuela. Así que el sistema electoral de Venezuela fue dañado, pero no destruido por un encendido en un dispositivo que almacenaba equipo. Estos empleados en los comicios, dijo ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisa y Lucena. Vamos a ver esto entonces a propósito de lo acontecido en Venezuela. ¡Adelante! El sistema electoral venezolano está lejos de estar destruido. Tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento jurídico, procedimental, técnico, tecnológico, operativo y logístico, así como la experiencia de 17 años acumulados y el recurso más valioso, el talento humano, para sobreponernos a cualquier adversidad. Bueno, señores, ahí está. Miren, a propósito de que este fin de semana se estuvo conmemorando en nuestro, bueno, en el mundo, el Día Internacional de la Mujer, recordando una fecha heroica donde muchas mujeres, ¿verdad?, buscando reivindicaciones, mejores condiciones salariales, se sacrificaron, fueron prácticamente ejecutadas y esto creó, ¿verdad?, en el mundo inmediatamente una ira, un espacio para recordarles a ella. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora no es un día festivo, es un día conmemorativo, mejor dicho. Y a propósito de eso, diversas protestas se significaron en América Latina, exigiendo igualdad de derecho en el Día Internacional de la Mujer, desde México hasta Argentina, las mujeres exigieron ayer o este fin de semana, el fin de la violencia machista, reivindicaron la lucha por sus derechos y denunciaron sus inconformidades con los gobiernos. Así que ahí están las imágenes de algunas de las manifestaciones llevadas a cabo en el mundo, en todas partes del mundo, se significaron manifestaciones. Señores, la epidemia del coronavirus se propaga y aumenta las medidas de protección. Al mismo tiempo de que se va aumentando, las medidas de prevención también van al ritmo. La epidemia del nuevo coronavirus, que ha contagiado ya más de 100.000 personas en todo el mundo, se propaga y obliga a las autoridades a multiplicar las medidas de seguridad. Vamos a ver esto. Adelante. Se trata de un adulto joven, de 32 años de edad, proveniente de Ecuador, con nacional. Él se encuentra en este momento en un muy buen estado general de salud. Bueno, caramba, ahí está. Increíble esto, ¿eh? Recordarles que óptica máxima visión es la óptica número uno, con lentes de todas las marcas, la de su preferencia, el lente que usted busca al mejor precio solo nosotros. Estamos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir. Óptica máxima visión con lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Qué bien. Señores, en el ámbito nacional, mujer de Villarriba con coronavirus califica para seguimiento domiciliario, según el ministro de Salud Pública en nuestro país. El ministro de Salud Pública reconfirmó los tres nuevos casos de coronavirus que se habían reportado, incluyendo la de la señora del municipio de Villarriba, aquí en la provincia de Duarte, a quien se le ha autorizado permanecer en su residencia durante el período de recuperación. Bueno, vamos a ver esto entonces. Adelante. La señora de 56 años es una residente en Italia de hace más de 25 años y que, como siempre, hace su visita al país en Villarriba, donde tiene residencia. En estos momentos la señora es una cooperadora de todo lo que se le ha ido indicando. El ministerio tiene personal de vigilancia en la zona y en su casa y que califica siempre y cuando se mantenga como está ahora aislada para su seguimiento intradomiciliario. El niño de 12 años y su padre han sido ingresados ya en el hospital Ramón de Lara, donde están en estos momentos. Bueno, ahí están las declaraciones del ministro. Esto ha creado incertidumbre en la población, temor principalmente. Muchos entienden que no ha sido la manera de darle la potestad a esta señora para que aún estando en su casa y supuestamente aislada sea de esa manera. Pues incluso ayer mismo veíamos otras imágenes de la señora, incluso con una sombrilla y caminando. Ella había dicho también que salió a poner una recarga. La junta central electoral inicia la distribución de los kits electoral hacia las elecciones de la junta central electoral el próximo domingo, las elecciones municipales. Así que Mario Núñez, director nacional de elecciones, explicó que la distribución inició con 2.000 valijas correspondientes a unas seis rutas que abarcan toda la costa nordeste del país, es decir, Samará María Trinidad Sánchez. Adelante. A partir de hoy ya empieza un mecanismo fluido de producción e inmediatamente preparar los camiones para despachar al día siguiente y como decíamos en días pasados, esperamos que del 10 al 11 de marzo todo el material esté en cada junta electoral ya disponible para su entrega a presidentes y secretarios. El personal que parte aquí de la junta central electoral, como así también la parte militar, va acompañada de una representación del PRM. Dos compañeros lo acompañarán a la entrega del kit en cada junta electoral del país. Este material se guarda en las instalaciones de la junta electoral y ya el esfuerzo militar, el redoble militar para la custodia, también está dispuesto en cada municipio. Y adicionalmente tres casetas o podio y una urna para el depósito de los votos. Todo esto se está distribuyendo. Hasta ahora, en este momento, nosotros vamos a buen ritmo conforme lo planificado. Bueno, ahí está todo listo entonces para las elecciones del próximo domingo, elecciones municipales en nuestro país. Miren, nosotros nos vamos al corte comercial. Al regreso tendremos más noticias y las declaraciones ya sobre la señora residente en Villarriba que fue diagnosticada por salud pública con coronavirus. Estaba interna en un centro clínico aquí en San Francisco de Macorís. Según las autoridades, ella había escapado y luego ella aclara la situación, cómo se da todo. Al regreso esa información y otras. Así que acomódese, porque más al regreso de su fuerza informativa, sobre todo. Este fin de semana estuvo de visita en San Francisco de Macorís con una marcha caravana. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, estuvo acompañado de los candidatos en San Francisco de Macorís del PLD, tanto a la alcaldía, por este municipio, ahí está Miledis Núñez. Al momento se hacía acompañar también de otros dirigentes. Bueno, detrás observamos por allá a Miguel Vargas Maldonado y ahí está la multitud que desfiló por las calles de San Francisco de Macorís en este fin de semana. Así que ahí vemos las imágenes de algunas de las presentaciones artísticas en tarima, muchas tarimas colocadas por muchos lugares aquí en San Francisco de Macorís. Ahí están las imágenes. Así que vamos a escuchar entonces qué dijo Gonzalo Castillo en su visita aquí en San Francisco de Macorís al ser cuestionado por el colega Arismendi La Antigua. Veamos. Y seguiremos recorriendo todo el país hasta el próximo jueves, que vence ya la fecha en que no podemos hacer más actividades en la calle. Donde quiera que vamos, recibimos una muestra de apoyo, de cariño, y de amor y de aprecio por parte de la población. Andamos en estos recorridos conquistando el corazón de los dominicanos y las dominicanas. Las elecciones del 15 de marzo, las elecciones municipales son muy importantes. Y entonces estamos trabajando, trabajando y trabajando en apoyo a todos nuestros candidatos para esas elecciones. Y de más decirle siempre, ¿verdad? Aprovechándolo para decirle a todos los compañeros, a todos nuestros seguidores, a todo el pueblo dominicano, sobre todo a los dominicanos de bien, que no se dejen provocar, que debemos ir a votar en orden, en tranquilidad y en paz el próximo 15 de marzo. Que me ayuden a implementar la nueva política de la decencia y el respeto hacia los demás. El PLD es el más grande, el más organizado y más fuerte partido de la República Dominicana. Esta vez el PLD está más unido, más operativo y más dinámico que nunca. Y esperamos un gran triunfo el próximo 15 de marzo. El PLD tendrá el PLD el próximo 15 de marzo, según Gonzalo Castillo, quien estuvo de visita ahí está, acompañando a los candidatos municipales aquí en San Francisco de Macorís este pasado fin de semana. Señores, la noticia del momento en el país ha sido el caso de la mujer, de la señora residente en Italia, pero dominicana y que vive, en Villarriba, aquí en la República Dominicana. Salud Pública da a conocer tres casos más de coronavirus, entre ellos el de esta señora nativa de Villarriba y dice que la mujer estaba interna en un centro de salud aquí en San Francisco de Macorís y se escapó. Ese centro de salud es el siglo XXI, la clínica siglo XXI. Ella estuvo por allá interna, según las autoridades de salud dicen que ella escapó, no acató el llamado de que tenía que permanecer recibiendo, bueno, todo lo del lugar, ¿verdad? Por el coronavirus y por lo que representa. Hay que decir que este fin de semana, a raíz de lo acontecido y de lo que esto generó justamente en la población, la intranquilidad, esta señora rompiendo todos los parámetros increíbles de cómo se debe de tratar el coronavirus, sorprende entonces y cuelga, la graban con un video que más adelante explicaremos el origen de ese video y ese video nos llega a Telenor. Vamos a escuchar entonces, una vez más, porque esto ha estado circulando en las redes sociales y en otros medios, las declaraciones de la señora Horaida Herrera Díaz, residente en Italia, nativa de Villarriba, quien según las autoridades de salud pública padece de coronavirus. ¡Veamos! Fue al siglo XXI, visto que pago un seguro bien caro y fui al seguro, no quería decir que yo llegaba a Italia por el problema que había, pero lo dije, porque si yo tengo el problema, se va a que se resuelva. Entonces, llamaron a la sanidad aquí y allá, el doctor vino, me dijo, la vamos a llevar, yo le dije al doctor, ¿dónde me va a llevar si usted no me dice a mí lo que yo tengo? El doctor, ¿usted se confía donde usted vive? Digo, yo vivo sola. El doctor me dijo, ¿usted se compromete a no salir? Digo, sí, me comprometo a no salir. Me quedo en mi casa, me dieron un medicamento buenísimo que, gracias a Dios, estoy bien. La tos se me quitó, y estoy muy bien, gracias a Dios. Pero mi indigna, el doctor de sanidad, que dijeron que yo me escapé desde el siglo XXI, donde no fue así. ¿Quién se escapa? Dando dirección, número de teléfono y un papel firmado de acuerdo con el doctor y yo, de que yo de mi casa no iba a salir hasta que no saliera la prueba. Y el doctor ayer se me presentó aquí a mi casa, eran como las 12 y 25, las 12 y 35, más o menos, hora de aquí. Y me digo, buen día, me sonó mi puerta, una que escapa, no, la dirección exacta que el doctor llegó, y me sonó y yo abrí mi puerta. Y cuando el doctor llega, vestido de civil, que si yo estoy infectada, un doctor de sanidad, no puede llegar a mi casa vestido de civil. Tiene que venir cubierto, porque yo tengo un virus contagioso. ¿Por qué vino vestido de civil? Me preguntó dónde yo vivía en Italia, le dije, me dijo cómo va la tos. Y me dijo, no, no, usted está ya de Dios, usted está bien, pero no me salga. ¿Qué sucedió? Él se fue muy bien. Esta mañana necesitaba ya comprar una recarga con Vivo Sola. En el mismo instante que estoy abriendo la marquesina, llegó él. Él diría que yo iba a andar, yo iba a comprar una recarga, porque Vivo Sola y está lloviendo. Ahí viene él, que a mí me vienen a buscar, porque yo estoy contagiosa, que yo tengo el virus, que yo salí positiva. Le dije, muéstrame el documento donde dice, Joray de Herrera Díaz, es contagiosa con el virus. Él no lo tenía en la mano, lo mostré de mi casa. Y después, todas mis amistades me están llamando, que están en Facebook, que miraron la noticia, que él me quiere desacreditar, que yo tengo el virus. ¿Por qué se pone a decir una cosa así? Si está mintiendo desde aquí, que yo me capé de la clínica. ¿Eh? ¿Y por qué a mí no me trajo el documento de que yo, de que yo voy a, que yo tengo, que yo tengo el virus? ¿Por qué no lo trajo? ¿Debió de traérmelo? Es un doctor, para mí, buen charlatán es lo que él es. Eso es un buen charlatán. Y muy alarmante. Y muy alarmante. Que no tenía que meterme en las redes, sin tener un documento que me lo haya traído aquí, y que yo me haya reportado de irme a curar. Donde yo pago un seguro muy caro, para yo curar. ¿Ok? Yo lo que no me voy a meter en un hospital público para ganar un tribunal. Bueno, ahí está la señora Horaida Herrera Díaz. Ella asegura de que en ningún momento ella se escapó de ese centro clínico donde estaba interna aquí en San Francisco de Macorís. Que en ese momento se estaba a la espera de los resultados del coronavirus. No es entonces que según ella mostró el papel, mírenlo ahí, que avala su de alta, que le otorga su de alta por parte de la autoridad competente de salud. Dice ella que fueron ellos que llegaron a un acuerdo y que le enviaron a su casa para que se mantuviera en cuarentena, tranquila. Sin embargo, ella no acató este llamado y, como decía ella misma, ahí se topó con la casualidad de que cuando iba a salir a buscar una recarga, ahí mismo llegó el doctor. El doctor que le otorgó el permiso para que se fuera a su casa. En ese momento, el doctor al parecer no sabía que ella tenía el coronavirus y estaban a la espera de los resultados. A la espera de los resultados. Nosotros tratamos en el día de hoy de conversar justamente con el doctor Morissette, que es el doctor provincial de salud. Nos decía el doctor Morissette que estaba fuera de la ciudad. En lo adelante, nosotros entonces estaremos tratando de conectar con él, de tratar de tener una entrevista con el doctor para que nos explique más a fondo qué ocurrió ahí, cuál fue la debilidad en ese caso con esa señora. Se ha estado hablando bastante del centro clínico donde ella estaba, interna, de que hay contagio, de que eso está contagiado, de que ahí está el coronavirus. Hablamos del centro médico siglo XXI, que en el día de hoy ellos ofrecieron una rueda de prensa para dar su posición, para plantear su posición sobre esos comentarios, lo que ha sucedido, que esta señora estaba interna por allá, que no se había dicho. Pues ellos aclaran la situación del por qué no se había dicho, de por qué ellos públicamente no habían dado a conocer esa información. En realidad, ¿qué ocurrió? Nosotros le cuestionamos. Vamos a escuchar entonces qué nos respondió el doctor Rivas. Adelante. Mira, lo primero que tenemos que seguir haciendo es las cosas bien hechas. La medicina se maneja por protocolos, con criterios, y hay enfermedades que son de obligación obligatoria. Entonces, en primer lugar, el centro de salud, cuando llega a una enfermedad de notificación obligatoria, no puede dar a conocer los casos a la población. Esos casos se comunican directamente a el Ministerio de Salud, y decíamos que nosotros tenemos un departamento de epidemiología interno, que de hecho somos la única clínica que lo tiene, y cuando se consiguen esos casos de notificación obligatoria, que en este caso, el coronavirus es uno de ellos, y en otros casos, también el caso de la meningococcemia, que son casos de notificación obligatoria, la institución únicamente puede comunicarse con el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública viene a la institución, y de ahí en adelante esos casos los maneja el Ministerio. Por lo tanto, nosotros no podemos, bajo ningún concepto, ni estar haciendo de prensa para desmentir mentiras que la gente sube. Nuestro trabajo es abrir las puertas, y es interesante que al principio yo les decía que nosotros somos una emergencia que recibimos al año más de 43.000 emergencias. En un año, 43.000 emergencias es mucho. Tenemos aproximadamente un equipo de personas trabajando en la emergencia del Centro Médico del siglo XXI, de 125 personas en turnos tratatorios, donde hay emergenciólogos, médicos, generales, que están involucrados en el departamento de laboratorio, y nuestra emergencia está conectada a un área de diagnóstico, donde el paciente sale directamente desde la emergencia a esa área de diagnóstica, y inmediatamente, si el paciente necesita ir a cuidados intensivos, o al área de hemodinámica, porque haya que hacerle un cateterismo, el paciente tiene un ascensor que lo comunica directamente, y lo mismo pasa con el bloque quirúrgico. Entonces, te pongo un ejemplo. Anoche yo salí de la institución a las una y media de la mañana. Estaba atendiendo un parque. ¿Qué conté? Fue un parque. Están escaseando en estos tiempos. Pero a esa hora llegó una persona con un balazo en el pecho. Está vivo. Está vivo. Está operado. El equipo del siglo XXI se pasó la noche entera trabajando. Ahora, podemos nosotros, cada vez que llega a una emergencia donde se manejan 43 mil casos al año, salir a dar información? No. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas bien hechas. Por eso es que somos el centro de referencia a la integración regional. Bueno, el doctor Riva, ya ustedes escucharon, decía él que cuando llega un caso de esa magnitud, en el caso ahora mismo, ¿verdad?, que no compete el coronavirus, ellos, al igual que el meningococcemia, meningococcemia también, donde murieron dos personas, ellos garantizan, garantizan seguridad en el centro. Le cuestionamos también, pero caramba, no salió ahí. Le cuestionamos sobre los rumores de una supuesta bacteria y que la gente se sienta atemorizada de ir a esa clínica. Ellos garantizan que esa clínica está libre de todo tipo de enfermedad, de cualquier virus que pueda pasar por allá. Y ellos decían que el caso del coronavirus inmediatamente es tratado y se llama a las autoridades de salud pública. Que en lo adelante la paciente estaba allá porque fue al centro que llegó, pero le compete ya para este tipo de eventos que sea salud pública quien rija en lo adelante, quien comande, mejor dicho, lo que puede suceder con esa paciente. Ellos dicen que no son responsables de lo que pueda suceder en lo adelante. Ahí está. Bueno. Señores, de su lado el Hospital San Vicente de Paul porque se ha hablado mucho. A propósito de hablar mucho, miren, el video de la señora que presentamos hace un momento, de la señora que padece de coronavirus según salud pública, Horaida Herrera. Colóquenme, señor director. Hay que decir que se ha estado tergiversando también. A todos se les quiere sacar provecho. Leña del árbol cae. Señores, miren, se ha dicho que los periodistas, que los reporteros de Telenor están todos contagiados porque a esta señora se entrevistó. Según salud pública, esa señora padece de coronavirus en una situación especial porque ella está hablando y todo, pero tiene coronavirus según salud pública. Y dicen que quien la entrevistó fue un reportero de Telenor y que ya todos tenemos coronavirus. Miren, si usted no sabe lo que está diciendo, no hable, no opine, no emita juicio, no se ponga a desacreditar el otro. Esa señora la entrevistó una vecina, incluso se escucha a la señora cuando le hace una pregunta, fue una vecina que la entrevistó a ella y esa vecina le hizo llegar el video a nuestro corresponsal en esa zona vía WhatsApp, se lo hizo llegar vía WhatsApp a nuestro corresponsal José Tifá. vía WhatsApp es que nos llega ese video a Telenor. O sea, que ningún reportero de Telenor ha hecho presencia cerca y en esa zona donde vive esa señora para aclarar la situación. El Hospital San Vicente de Paul de su parte también aclara, pues estuvo diciendo que esta señora estuvo en el hospital y que en el hospital hay casos de coronavirus, que el hospital está lleno de coronavirus y que lo están ocultando. Vamos a ver lo que nos dice el doctor Ureña también en el día de hoy. Nos habla sobre un área de aislamiento que se ha habilitado en el centro. Veamos. Sobre la interrogante de ustedes sobre la preparación del hospital en cuanto a la posible espacio para dar asistencia a un posible caso que llegue atrás de nosotros. Nosotros ya tenemos desde hace varios días una área diseñada para estos casos en caso de que llegue a nuestro hospital. Una área de aislamiento donde nosotros daremos las atenciones que nos corresponden en ese momento. Si por disposición ministerial esos pacientes tienen que ser referidos a otra institución entonces saldrán de aquí debidamente referidos. En dicha área nosotros la tenemos con oxigenoterapia, mascarilla, batas para tanto el profesional que vaya a prestar los servicios así como también para los pacientes que estén en dicha área. ¿Cuál es el momento que nosotros no tenemos ningún caso ni sospechoso ni hemos ingresado ningún paciente con este diagnóstico? ¿Cuál es la capacidad del área? Nosotros tenemos un área con tres camas de momento no hay como institución si usted se habrá dado cuenta China tuvo que hacer un edificio un hospital para estos casos pero nosotros no tenemos brote en nuestra en nuestra área geográfica ¿Qué pedimos? Que no haya desinformación que la gente no entre en pánico y que cualquier cosa el hospital está para prestar las atenciones que se necesite Bueno, ahí están las declaraciones del doctor Francisco Javier Ureña director del hospital aclarando no ha llegado ningún caso de coronavirus al hospital ningún padecimiento ningún caso de sospecha pero de todas maneras para prevenir verdad se ha habilitado esta área de aislamiento ante cualquier situación que se pueda registrar Vámonos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo Paralizan docencia por 48 horas en la Escuela Padre Hebrea aquí en San Francisco de Macorís la Asociación de Padres Madres y Amigos de la Escuela Padre Hebrea tomó esta decisión a raíz de las precariedades las demandas incumplidas que según ellos atraviesa ese centro educativo ahí vemos los maestros como se encontraban en el día de hoy paralizadas sus labores y vamos a escuchar entonces adelante ¿Cómo es? Yadira Mercedes García ¿Motivo de ustedes decidir como Atmae paralizar la docencia en este centro educativo en el día de hoy? Sí la Asociación de Padres Madres y Tutores y Amigos de la Escuela Padre Hebrea en la asamblea realizada el viernes 6 a las 2 de la tarde decidieron por unanimidad suspender la docencia en la Escuela Padre Hebrea por el problema de deterioro de filtración del sistema pluvial que no está apto para estar aquí en la escuela este es un estado de insalubridad que viven nuestros niños ahora mismo tenemos constancia de más de 20 niños con asuntos de salmone dosis y asuntos de ameba yardia y eso que están y es de aquí que lo contraen porque hay un sistema pluvial totalmente tapado estamos reclamándole a las autoridades competentes sobre la filtración de los techos las grietas problemas del drenaje techos al punto de colapsar deterioros de pintura del plantel una parte de la grada está muy destruida las conserjes no cuentan con los recursos para la higienización de la limpieza del plantel baño destruido los recursos descentralizados demoran bastante para llegar a este plantel falta de iluminación puertas sin cerradura baños sin puertas problema de bombeo de agua no todas las aulas cuentan con bebedero problema de plomería y actualmente unos de los registros de los baños están tapados sin embargo las autoridades educativas han hecho casos omisos a esta vicisitud especialmente en lo que respeta a los reportes de grietas y filtración la saliente y la actual directora del centro educativo han redactado cartas dirigidas al distrito educativo 0705 Sur y esta entidad ha reenviado las comunicaciones a la regional de educación 07 dirigida por la maestra mariel santos mora lo único que han hecho es venir al planter a tomar foto en conclusión si las autoridades competentes no nos ayudan a solucionar la problemática que aqueja la escuela padre hebrea nos veremos en la obligación de llamar a paro de docencia de manera indefinida bueno ahí está paralizada por 48 horas la docencia en el día de hoy entonces inicia este paro en la escuela padre hebrea vamos a ver porque ahí mismo sus vecinos del politécnico Manuel María Castillo los estudiantes salieron a las calles en el día de hoy realizaron un piquete una parada frente a este politécnico exigiendo también diversas demandas crearon ahí estudiantes del felabel señor director pero vamos a dejar este entonces está bien esta información también donde el movimiento sindical el fluo en el día de hoy déjeme esa señor director ya el fluo en el día de hoy ahí está piquetea la gobernación provincial en el día de hoy demandando la puesta en libertad de los campesinos acusados de invadir terreno en Pimentel veamos miren la asociación de esta gracia está ocupando un terreno en Caudete Pimentel que ellos dicen que es del estado porque tienen ciertas informaciones han hecho el levantamiento y tienen informaciones que es del estado hay un tal cubano que la tiene ocupada por años y no ha sido apresada no siendo de él ahora los campesinos de la alta gracia de Pimentel la ocupan porque ni tienen donde vivir no tienen donde trabajar no tienen una policlínica no tienen un cementerio y automáticamente el general Teng manda reprimir a los campesinos hay 20 campesinos presos entre ellos ancianos de 60 a 70 años lo cual uno de ellos ayer lo sacaron de emergencia al hospital hemos venido tenemos más de 8 días ya conversando con el gobernador para que suelten los presos porque no han cometido ningún delito lo mantienen retenido la asociación campesina el colectivo de organizaciones sociales y populares San Francisco Macorí vinimos en masa hoy a decirle al gobernador y de frente que él es responsable si uno de esos presos muere ahí si uno de esos ancianos muere es responsabilidad del gobernador es responsabilidad del mayor del general Teng y es responsabilidad de la fiscalía porque ellos saben que personas de 70 años no lo pueden mantener en sed de inmundicia llena de ratas llena de cucarachas de gusanos de ese fecale y lo mantienen retenido sabiendo que no han cometido ningún pecado bueno ahí está señores el piquete la mañana de hoy frente a la gobernación ahora si vamos a ver los estudiantes también en otra manifestación frente al politécnico Manuel María Castillo por diversas reivindicaciones en ese centro escuchemos bueno en el día de hoy nosotros en apoyo de la escuela Padre Hebrea estamos realizando un tapón para que se construya lo que es el comedor estudiantil del liceo Manuel María Castillo también para que las autoridades dejen de echarse el dinero que se están echando a los bolsillos para utilizarlo en proceso de elecciones queremos ya que en el día de hoy nosotros estamos ya en pie de lucha haciendo actividades para que se le busque una solución a estos problemáticos la respuesta de las autoridades ¿cuál ha sido? bueno ellos lo que nos dicen bueno ahí está señores eso fue la mañana de hoy frente al politécnico Manuel María Castillo vamos a ver por qué matan a un haitiano apuñaladas en medio de una riña esto fue en Villa Tapia el cuerpo sin vida de ese nacional haitiano llegó hay que decir que una mujer también de nacionalidad haitiana resultó herida y se encuentra también en el hospital veamos ella estaba acostada ¿no estaba acostada? estaba acostada ella en la cama ella vivía junto el vecino de ella y se fue a la puñalada lo pujó la muchacha le entró a la puñalada ahí ¿y él lo mató era su vecino? sí ella vivía él vivía a un lado ella vivía al lado ¿pero el haitiano también que lo mató? no, el dominicano ¿un dominicano? ¿y por qué fue eso? pues nada ¿ellos tienen algún problema? nunca nunca se ha discutido ni nada ¿entonces quién le fue la puñalada aquí en él? él el dominicano ¿el dominicano? sí ¿cuántas puñaladas le dio? yo creo uno porque salió el monoto el hombre se murió el tío de ella ella es sobrina de los muertos ¿eso fue dónde entonces? en Villatapia línea abajo no, son hombres tranquilos ¿era hombres tranquilos? sí no hace nada pero fue era ladrón sí para atracar sí para atracar sí ¿qué le llevó? ¿qué le quitó? no quita no, mata no no quita bueno señores ahí está pedimos excusa ¿verdad? por un pequeño error técnico de audio que registró en el día de hoy nuestro micrófono pero bueno nos comprometemos a mejorar eso en el día de mañana muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite mañana regresa por este canal 8 esta que es la fuerza informativa sobre todo